A través de Manos a la Ópera te mostramos cómo es el letras de escena en la producción de una ópera. En esta oportunidad presentamos la nueva producción lírica del Parque del Conocimiento en coproducción con el Ministerio de Cultura de la Nación. María Concepción y María de la Paz Perré nos cuentan más detalles sobre la puesta en escena. ¿Cómo es y cómo inicia una ópera? Bueno, nosotras lo que comenzamos haciendo primero es una reunión con el equipo, en este caso es Luciana Fornazari, la escenógrafa y vestuarista, y con Hernando, que también trabaja con nosotras en la iluminación, en este caso Hernando Dávalos. Bueno, y trabajamos con ellos en cuanto a la visión para ponernos todos de acuerdo en cuanto a la visión que le queremos dar, es decir, vamos todos por este lado, y bueno, una vez ya encausado todo lo que es la parte, digamos, del dispositivo, de las luces, de la escenografía en cuanto a comienzos del diseño, después ya comienza por un lado la realización de esa escenografía, vestuario, puesta de luces, y por otro lado los ensayos con los cantantes, ya sean los cantantes del coro como los cantantes solistas, donde ya empezamos a trabajar los personajes, las acciones, todo lo que tiene que ver con la parte teatral de la obra. Claro, es un equipo muy grande, ¿cuesta mucho ponerse de acuerdo con todos, coincidir, digo, en el camino por el que quieren ir? No, 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 porque, o sea, en realidad son todos artistas, todos intérpretes, la obra es una sola. La función nuestra como directoras de escena es como encauzar las distintas interpretaciones de los artistas en función de un único, de una única forma de contarlo, ¿sí? Para que no se ve, cada uno hace, digamos, una cosa, es una forma de unificar el discurso. Bueno, específicamente en este caso, en esta ópera cómica, Elixir de Amor, ¿cómo fue el trabajo de dirección y cómo sigue siendo? Porque estamos transcurriendo justamente los ensayos. La visión que tenemos sobre Elixir de Amor, que ya hablamos con todos y fuimos, digamos, concertando con todos, es en función de lo que sería la ilusión de felicidad, ¿sí? O sea, que es como una especie de herramienta muy común en publicidad y ese tipo de cosas que tiene que ver con esto de la venta del Elixir y todo esto. Entonces, el campo en el cual transcurre y los personajes que viven en este campo están todos dentro de una estética de la publicidad gráfica de los años 50, que es cuando justamente comenzó a surgir esa ilusión, esa idea de ilusión de felicidad. Y entonces trabajamos con todos en función de eso. Bueno, pasa en la vida también. Hablando de felicidad, ¿cuál es la suya? Esto, por ejemplo. Esto, por ejemplo, sí, sin duda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!